Pero insisto, aquí quien tiene que dar explicaciones son los responsables del partido, de sumar la vicepresidenta del gobierno, que está callada, tiene que decir si lo sabía y lo tapó. Si lo sabía y lo tapó. Y si lo sabía y promocionó a Errejón como portavoz, es un tema muy grave. Exactamente igual que el señor Iglesias tiene que explicar por qué no lo nombró ministro, o la señora Yolanda Díaz por qué no lo propuso como ministro. ¿Puede ser eso un indicio de que lo sabían y lo callaron?